A pocas semanas de que los gobernadores Christie y Cuomo, junto a los congresistas de Nueva York y Nueva Jersey, tuvieran una conversación sobre el proyecto del Tunnel Gateway con el presidente Trump, los comités de supervisión del Senado y Judicial de la Asamblea llevaron a cabo una audiencia. La audiencia enfocó en los avances del proyecto algo fundamental para la economía regional. La senadora Teresa Ruiz se unió a funcionarios de Nueva York para discutir las formas de ayudar a los ciudadanos de Puerto Rico a recuperarse después del devastador huracán María. Autoridades informaron que a causa del huracán por lo menos 13 personas fallecieron y la isla podría quedarse sin electricidad por varios meses. Las senadoras Nelly Poe, Nilsa Cruz Pérez, junto a la senadora Teresa Ruiz, también mostraron su apoyo a las víctimas del huracán María, propusiendo maneras de ayudar a la región a recuperarse. Las tres senadoras planean presentar una resolución instando a la delegación del Congreso de Nueva Jersey a suspender las restricciones de envío para la isla. Gracias por vernos. Esto fue la semana en 60 segundos con los senadores demócratas de Nueva Jersey.